Corral considera la excarcelación como una burla a Ciudad de México. El exsecretario de Finanzas del PRI en Chihuahua Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, acusado de corrupción, fue liberado ayer con medidas cautelares, informaron fuentes gubernamentales. En comunicado, el fiscal general del estado, César Augusto Peniche, indicó que el dirigente del PRI dejó ayer a las cuatro horas el penal de Aquiles Hernándone se encontraba recluido por el delito de desvío de dinero por 250 millones de pesos. Sin embargo, aclaró que no podrá abandonar la ciudad ni dejará de portar el brazalete electrónico por los asuntos que tiene pendientes con la justicia local, dijo. El fiscal consideró que el juez que dictaminó la libertad hizo caso omiso de una suspensión decretada por un juez de amparo. Es el resultado de la irregular actuación de la Procuraduría General de la República, PGR, en la que solicitó el sobreseimiento de la causa penal, no obstante que tenía todas las pruebas para llevarlo a juicio oral, sostuvo el funcionario. Informó que Chihuahua dará continuidad a los recursos que se encuentran en trámite, y se continuará el proceso por un 1.8 millones de pesos, causa penal por la que se le impuso un brazalete electrónico que le impide salir del estado. Triada de impunidad al respecto El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que la liberación del ex senador priista Alejandro Gutiérrez, se concreta la triada de impunidad con que cierra el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto al referirse también a los casos de Elvester Gordillo y el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Están tratando de limpiar antes de irse, salvárselo antes que se pueda de la justicia que los pueda alcanzar, señaló en entrevista con medios locales. Advirtió que aunque Peña Nieto haya hecho lo que fuese para proteger a Gutiérrez y al ex gobernador César Duarte, no se va a ir impune, tarde que temprano la justicia lo va a alcanzar a él. Corral jurado acusó que hubo una confabulación con los delincuentes, con los corruptos y una componenda entre jueces y ministerios públicos federales, para llevar procesos simulados, defensas cínicas. El andatario indicó que hubo un manejo parcial del caso por parte de la PGR, en que buscaron por todos los medios atraer el caso, y hacerlo federal en conveniencia con abogados defensores. Y una vez que federalizaron el caso se desistieron, esto muestra también con toda claridad el nivel de corrupción que hay en el poder judicial, sostuvo. En un comunicado, Javier Corral anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT, para denunciar la negación y el entorpecimiento a la aplicación de la justicia en el caso, y calificó la excarcelación como un atropello al pueblo de Chihuahua. F. El financiero innovador.